El director de inteligencia de la unidad Morelia, René de Jesús Romero Martínez, así como cinco policías asignados bajo su mando, protagonizaron la persecución de una camioneta en la que iban dos jóvenes, a quienes señalaron de presuntos robacarros. Dicho automotor se estrelló contra un poste y sus ocupantes bajaron y comenzaron a correr. Sin embargo, los oficiales vestidos de civil les dispararon, y uno de ellos cayó abatido, mientras que el otro sufrió contusiones por el accidente, y aparentemente fue golpeado por los agentes policíacos, mismos que tardaron casi dos horas en pedir que el indiciado recibiera atención prehospitalaria. Aunado a esto, los oficiales narraron que hay indicios de que los uniformados habrían hecho detonaciones contra hombres desarmados. Por ello, Romero Martínez y cinco de sus elementos quedaron en calidad de presentados ante el Ministerio Público, según revelaron fuentes allegadas al gobierno. Trascendió que la noche del pasado sábado, los policías de inteligencia de la unidad Morelia iban tras una camioneta que terminó accidentada contra un poste en la esquina de las calles Manuel Romero Terreros y Mariano Vega, en la colonia Villas del Real. Los perseguidos bajaron de su vehículo y corrieron, pero los oficiales que traían ropas de civiles accionaron sus armas en contra de ellos. Los colonos aseveraron que los muchachos descendieron de sus unidades armados, y aún así los policiales dispararon, instante en que privaron de la vida a uno de los muchachos y al otro lo sometieron y supuestamente lo golpearon. Un transeúnte que por temor a represalias no reveló su identidad, platicó que iba en compañía de su pequeña hija cuando iniciaron los disparos. Recordó que se tiró al suelo y escuchó que varias de las balas pegaron cerca de donde estaba con su niña. No es posible que disparen sin importarles la gente que camina en la calle. Vimos que agredieron a balazos a personas desarmadas. No sabíamos qué ocurría. Aseguraron ser policías, pero andaban de civiles. Y después corrieron a todo el mundo. Como no tenían uniformes, lo primero que pensamos fue que eran gente del crimen organizado. Los habitantes del asentamiento manifestaron que el sobreviviente quedó en un terreno baldío que está junto a la calle Romero Terreros. Lo tenían sometido, lo golpeaban y lo pendejeaban. Ahí duró sin que unos paramédicos lo atendieran, sino hasta después de casi dos horas, más o menos. Exteriorizó otro de los testigos que observó todo desde una ventana de su hogar. Sumado a lo anterior, se pudo conocer que todo en el lugar era coordinado por René de Jesús Romero. Mismo que se identificó ante las autoridades de la Procuraduría General de Justicia como el director del Área de Investigación Municipal. Persona que al ser abordada por los oficiales de la Unidad de Atención Temprana de la PGJ los echó del sitio con palabras altisonantes. Y aseveró que él se haría cargo de las investigaciones por órdenes de la comisaria Isabel Maldonado Sánchez, titular de la Unidad Morelia. De acuerdo con lo constatado durante la cobertura noticiosa. Trascendió que René de Jesús Romero trató también de entorpecer la labor de los expertos de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen, igualmente adscritos a la PGJ. Sin embargo, estos le dejaron en claro que estaba requerido e iba a ser presentado ante la Fiscalía junto con cinco de sus elementos, por no haber pedido que el detenido recibiera atención médica oportuna. Además de que aparentemente se disparó contra gente desarmada y por contaminar el lugar de los hechos, a pesar de que estaba acordonado por el personal de la propia área de inteligencia de la Unidad Morelia, cuyos policías caminaron y tocaron indicios importantes, se supo en la labor reporteril. Igualmente, Romero Martínez intentó impedir el desempeño del trabajo periodístico, pues a un compañero de esta agencia de noticias lo amenazó con detenerlos y tomaba fotografías, a pesar de que el reportero estaba fuera del área acordonada.